Hola que tal a todos queridos amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de esta plataforma les habla su amigo Yilmar Lott el día de hoy el turno es para gata salvaje aquella ahora maestra producida por allá en el año 2002 cuando venezuela era potencia en producción de telenovelas si quieres conocer cómo lucen sus personajes al día de hoy te invito a que no te pierdas este vídeo Luis Mario Arizmendi galán de galanes cuantas no suspiraron por él pues este personaje fue interpretado por Mario Cimarro actor cantante y modelo cubano conocido por sus diferentes actuaciones una de las más reconocidas fue en pasión de gavilanes al día de hoy este talentoso actor cuenta con 53 años de edad Rosaura Ríos Olivares o simplemente qué tal si les digo la gata salvaje este personaje fue interpretado por Marlen Favela nacida el 5 de agosto de 1976 es una actriz mexicana de 47 años a día de hoy Eva Granados interpretada por Carolina Tejera Carolina nació el 14 de octubre de 1976 viene de la tierra donde hay puras reinas de belleza hablo de Venezuela es una actriz y modelo que al día de hoy cuenta con 47 años de edad este rostro es inconfundible Patricio Rivera interpretado por Ariel López Padilla nació el 12 de agosto de 1962 es un bailarín profesional de ballet también actor por si acaso a día de hoy cuenta con 61 años de edad Mayra Ríos Rodríguez o simplemente la tierna y angelical Mayrita al día de hoy ya se convirtió en toda una mujer este personaje fue interpretado por Sandra Itzel que nació el 31 de diciembre del 1993 a día de hoy cuenta con 30 años de edad qué opinas de su cambio déjalo aquí en los comentarios Leopardito interpretado por Constantín Brodsos quien lastimosamente falleció a sus 19 años de edad en un accidente automovilístico esto sucedió el 3 de junio del año 2011 cuando conducía su carro por las calles de Florida lastimosamente perdió el control recuerdan ustedes a Leopardito paz en su tumba Minerva Palacios interpretada por Virna Flores esta nació el 13 de febrero del año de 1970 en la ciudad de Lima es una actriz peruana que en el día de hoy cuenta con 47 años de edad con ustedes Maribella Tobar interpretada por Aura Cristina Gayner nacida el 9 de marzo del año de 1967 en la ciudad de Bogotá es una actriz cantante y modelo colombiana quien es como el vino entre más pasan los años más bella se pone a día de hoy cuenta con 57 años de edad Karina Ríos Rodríguez este personaje fue interpretado por Adamari López nacida en Humacao el 18 de mayo de 1972 es una actriz y presentadora de televisión puertorriqueña famosa por sus múltiples telenovelas como Amigas y Rivales, Gata Salvaje y ya ustedes sabrán cuáles más a día de hoy cuenta con 52 años de edad Maximiliano Robles Granados o simplemente más este personaje fue interpretado por Sandro Finocchio este personaje es un H argentino sin embargo nació en Caracas Venezuela el 3 de enero del año de 1973 es un actor, presentador y modelo venezolano quien al día de hoy cuenta con 51 años de edad Camelia Valente interpretada por Marjorie de Sousa actriz, modelo y cantante venezolana nacida el 23 de abril de 1980 a día de hoy esta hermosa mujer cuenta con 44 años de edad simplemente Rodrigo interpretado por Charlie Maso quien nació el 13 de junio de 1969 es un cantante, actor y conductor de televisión puertorriqueño a día de hoy cuenta con 55 años de edad Francisca López o que tal si les digo Panchita pues este personaje fue interpretado por Liliana Rodríguez nacida el 26 de abril del año de 1967 es una actriz y cantante venezolana de 57 años a día de hoy Jimena Arizmendi interpretada por Silvana Arias la cual nació el 7 de abril del año de 1982 en Lima sobra decir que es una actriz peruana a día de hoy cuenta con 42 años y se radica en Miami Silvano Santana Castro interpretado por Osvaldo Ríos Carolina, Puerto Rico es su ciudad de nacimiento allí nació el 25 de octubre del año de 1960 es un actor quien al día de hoy cuenta con 63 años de edad Iván Ríos Rodríguez interpretado por Ismael La Rosa este nació en Lima, Perú el 16 de marzo de 1967 es un actor peruano de 47 años a día de hoy María Julia Rodríguez interpretada por Francisca Ondibiela Otero o simplemente francés esta nació el 19 de mayo de 1963 es una actriz española de 61 años a día de hoy Adriana Salazar interpretada por Ana Lucía Domínguez nacida en Bogotá el 2 de diciembre de 1983 es una actriz colombiana también modelo reconocida por interpretar personajes como Ruth Uribe en Pasión de Gabilanes y Tlatuti en Señor Acero a día de hoy cuenta con 40 años de edad Silvia Granados interpretada por Jessica Cerezo actriz venezolana nacida el 10 de octubre del año de 1976 a día de hoy cuenta con 47 años de edad Bruno Villalta interpretado por Juan Alfonso Batista nacido en Caracas el 9 de septiembre de 1976 también se le conoce como El Gato es un actor y modelo venezolano de 47 años a día de hoy Jacqueline Tobar interpretada por Viviana Gibelli nacida el 22 de diciembre de 1966 en Caracas, Venezuela es productora, presentadora, modelo, actriz y locutora quien al día de hoy cuenta con 57 años de edad Eduarda Arismendi recuerdan a este icónico personaje pues fue interpretado por Mara Croato es una actriz de televisión y teatro venezolana quien al día de hoy se ha convertido al evangelismo cuenta con 55 años de edad y está casada con el también actor José Ángel Llamas Gabriel Valencia interpretado por Sergio Catalán nacido el 22 de abril del año 1972 es un actor mexicano de cine y televisión a día de hoy cuenta con 52 años de edad ¿Se acuerdan de Luisana o Sirena? pues estos dos personajes fueron interpretados por la misma actriz Ana Karina Casanova nacida el 8 de marzo de 1975 es una actriz y modelo venezolana de 49 años a día de hoy Rafael Granados interpretado por Fernando Carrera actor mexicano nacido el 26 de septiembre del año 1959 a día de hoy cuenta con 64 años de edad Claudia Olivares interpretada por Marisela Buitrago nacida el 18 de junio de 1958 es una primera actriz de televisión venezolana a día de hoy cuenta con 66 años de edad y Manuel Islas interpretado por César Román actor y cantante venezolano quien al día de hoy cuenta con 44 años de edad Mercedes Salazar interpretada por Isabel Moreno la cual fue una actriz cubana de teatro, cine y televisión nació el 28 de enero de 1942 y lastimosamente falleció el 9 de junio del año 2024 a sus 82 años de edad El campesino Carlos interpretado por su homólogo Carlos Mesberg este es un actor venezolano nacido el 2 de noviembre de 1974 a día de hoy cuenta con 49 años de edad Estrella Marina interpretada por Cristina Dickman esta nació el 22 de abril del año de 1977 es una actriz modelo y es reina de belleza venezolana quien a día de hoy cuenta con 47 años de edad Caridad Montes interpretada por Norma Zúñiga la cual es una actriz cubana nacida el 20 de octubre del año 1939 Doña Cruz Olivares interpretada por Ada Bejar fue una primera actriz cubana radicada en los Estados Unidos lastimosamente esta falleció el 28 de febrero del año 2014 a sus 83 años de edad Estrella Marina 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 Estrella Marina